Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia Hola, mi nombre es Alair Sánchez, intérprete chalaco de nuestra música peruana Hoy hablaremos de cómo interpretar un vals Para ello, hemos escogido la canción del compositor Augusto Polo Campos, Cuando llora mi guitarra Augusto Polo Campos creó este vals cuando perdió a su mamá por los años 60 Por eso que en una parte de la canción dice Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Tema popularizado por los morochucos Para interpretar una canción, primero debemos analizar bien la letra Investigar por qué se hizo o cómo se hizo Porque cada compositor tiene una historia de su propia letra Luego buscar de las fuentes más cercanas la verdadera letra del vals Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te dejo oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te dejo oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras Llora conmigo si no la vieras Volver Ahora te toca a ti Envía un video de aproximadamente un minuto Interpretando la canción Cuando llora mi guitarra Recuerda que puedes ver más de esta y otras actividades Que tenemos preparadas para ti En Callao Es Cultura A través de la plataforma y redes sociales Del Gobierno Regional del Callao Y de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte Te esperamos Gobierno Regional del Callao Trabajando con honestidad y transparencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!